bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo especial sobre cómo yo puedo calcular a través de una fórmula la caída de voltaje voy a instalar una cámara a 30 metros 60 metros 100 metros y lo hago con poe unas cámaras análogas y muchas veces no me encienden en la noche se me apaga me sale rayas no me funciona bien y yo no sé cuál es el error cuál es la falla vamos a hacer a través de unos cálculos y les voy a dar el sitio web donde lo pueden realizar nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto y nos puedes contactar para hacer el análisis diseño y desarrollarlo muchas veces tenemos cables compramos cables y no sabemos elegir siempre pensamos que todos los cables son iguales y no es así podemos tener cables utp categoría 5b 5 24 awg este es el diámetro del diámetro del cable peor si compramos cables csa cobre con aluminio ya vamos a ver por qué no es ventajoso cobrar cobre con aluminio simplemente el cobre es mejor conductor que el aluminio entonces lo ideal sería que sea 100% cobre o podemos tener un cable 25 awg entonces podemos tener cables 24 25 26 por ejemplo este número 23 es un cable más grueso entonces la fórmula que vamos a utilizar en esta práctica para saber si coloco una cámara que me consume medio amperio y pongo a 30 metros una fuente de 12 voltios pues cuánto voltaje me llega si a 100 si utilizó dos hilos o sea normalmente yo veo yo no hago eso que comparten el cable y le ponen dos hilos uno para positivo uno para negativo para la corriente otros técnicos como nuestro caso mandamos dos hilos dos positivos y dos negativos se hacían cuatro pares entonces tenemos la caída de voltaje en corriente continua que es lo que estamos haciendo en este momento es igual al 2 por i que es la intensidad de corriente l que es la longitud en metros r es la resistencia del cable esta es la parte muy importante cuando es un cable 100% cobre ya vamos a ver la resistencia y cuando es un cable csa hay muchas veces que el distribuidor no dice no vale 30 dólares son los mismos cables es 30 por ciento cobre y 70 por ciento aluminio ahí viene qué tan se opone el cable al paso de los electrones y ese viene a ser el diámetro del cable en milímetros cuadrados entonces si yo te voy a colocar una cámara que me va a consumir 0.5 amperios eso tienes que tomar muy en cuenta por las ptz consumen más 1 2 3 amperios muchas veces yo digo que hacen como locuras hacen la gente tira un cable de 100 metros pone una fuente de 2 amperios y quiere que le enciende la ptz o sea eso son locuras que hace y pone un cable csa y me preguntan que por qué no funciona bueno tengo una cámara de medio amperio tengo 30 metros utilizo una fuente para hacer poe 12 voltios 2 amperios y utilizo un par de hilos o sea dos hilos no más según mi cálculo matemático haciendo la fórmula como le indique 2 por y etcétera si yo utilizo 12 voltios me consume la cámara medio amperio la resistibilidad la calidad del cable lo que se opone 0.0 172 si es 100% cobre y a una distancia de 30 metros 30 metros que es un promedio normal 25 si utilizo un hilo un hilo me va a llegar 9.48 a 30 metros si utiliza un cable grueso 24 a wg está hablando categoría 7 categorías altas normalmente y también le puedo colocar categoría 5 si tengo 25 me llega 8 81 se utilizó 26 si me doy cuenta mediante más grande el número significa que el cable es más fino si yo utilizo dos hilos dos hilos significa por ejemplo yo le voy a colocar en el de ese café blanco café en el negativo y azul blanco azul en el positivo si yo utilizo de esa forma a 30 metros me va a llegar 10 puntos 74 de los 12 ya me diga 10 puntos 74 peor si le vas a colocar por ejemplo una cámara de alta calidad en la noche que se vea que full color etcétera más te vas a consumir si tengo de dos hilos de dos hilos 10 puntos 40 y se utilizó 26 a wg 10 de puro locura yo dice que que pasaba si yo utilizaba los cuatro hilos a una vez se ha visto eso que pasa en el cable utp en vez de pasar cable eléctrico le ponen cuatro hilos positivo cuatro hilos negativo a 30 metros prácticamente me llega muy bien 11 puntos 37 se hubiera sido con a wg 25 11 puntos 20 y 26 pero qué pasaría si yo quiero hacer pues a 100 metros a 100 metros el cable utp trabaja muy bien hasta 2 amperios 2 puntos 25 amperios ojo con los tips que le doy si le pongo fuente de 5 de 6 es una locura porque los errores se golpean y no avanza eso en otro vídeo tengo 12 voltios 2 amperios a 100 metros y me consume en medio amperio 12 voltios 100 metros si utilizo un hilo paso la cámara le pongo un hilo para el positivo un hilo para el negativo el dc le pongo la fuente lineal de 2 amperios 12 voltios y le envío cuánto me llegaría apenas me llega a 3.6 o sea casi nada no se te va a prender esa cámara por nada si yo le hubiera puesto 25 cable 25 a wg 1.38 si pongo 26 cable más delgadito y peor si se sea prácticamente ahí no me llega nada si le pongo dos hilos 2 en el positivo 2 en el negativo me llegaría 7.8 25 a wg de 6.69 y con 26 si yo le envío los 4 hilos a 100 metros con poe de 2 amperios y la cámara me consume medio amperaje me llegaría 9.9 9.3 y 11 como si se dan cuenta aquí lo pueden ustedes muy bueno lo felicito quien hizo este este cálculo de caída de voltaje de corriente continua está en este en esta página yo le estoy compartiendo la fórmula para que ustedes lo hagan de una forma razonada entonces si para concluir si vas a poner una cámara a unos 60 metros puedes utilizar en un solo cable en un solo cable 4 y 2 para datos perdón para vídeo y 4 datos 4 4 para para número si yo hago el cálculo vamos a ver aquí yo tengo voy a borrar todo esto es en la página vamos a ver yo normalmente como cobre 100% cobre no ese sea no ese sea el calibre vamos a utilizar el clásico de 24 el voltaje 12 voltios corriente continua vamos a utilizar dos conductores dos conductores fija que vamos a utilizar dos panel positivo y dos panel negativo 60 metros tengo que instalar una cámara 60 y la cámara me consume 0.5 amperios actualmente consumen un poco menos entonces si yo calculo me está diciéndome que se me baja 2.25 quiere decir que el voltaje final es de 9 tienes que percatarse que la cámara más menos tiene un 15 por ciento y trabaja 12 voltios significa que con este si te va a trabajar bien no trabaja excelente pero si te trabaja bien aceptable espero que te guste este pequeño tutorial estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar saludos